Luego de que Alondra García miró cantar a esto... Doña Peta reaccionó... Uy, parece que Peta está resentida, pero mejor vayamos a descubrir qué más dijo en esta nota. Así que bienvenido aquí pues. Era inevitable que a Doña Peta se le preguntara por Alondra García miró, sin embargo su reacción dejó con la boca abierta a todos. Todo haría indicar que luego de que Paolo fuera oficializado por Ana Paula Consorte, Alito le puso la cruz y ahora ni siquiera se contacta con su familia. Como vemos, su semblante es bastante cabizbajo y parece un poco triste, aunque esto cambió radicalmente cuando le mencionaron a Ana Paula Consorte. Esto no acabaría aquí, ya que la madre de Paolo también reaccionó de manera extraña cuando le dijeron que la hinchada quiere más a Alondra que a su nueva nuerita. Recordemos que recientemente Alondra regresó a Perú y de inmediato le preguntaron por Paolo. En otro momento hasta le deseó lo mejor. Tras ello a la modelo la hemos visto activa en redes sociales promocionando su marca de joyas, sin embargo estaría tan ocupada que ya no visita a su amiguis Doña Peta y ni siquiera la llama. Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.